La Peña, la buena gente, ha presentado su tríptico saetero con la exaltación. El Concurso Nacional y el de Letras, que centrarán la actividad en torno a este cante en el periodo previo a la Semana Mayor. 43 años cumple el Concurso Nacional de Saetas dedicado este año a un saetero insigne como fue Diego Rubici. Las semifinales tendrán lugar en la nueva sede de La Peña en la Plaza Basurto el 26 de marzo y 2 de abril, con la final 7 días más tarde en el Auditorio Fundación Cajasol y 1.800 euros y trofeo para el prestigioso ganador. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de este mismo mes. Por otro lado, este año se cumple la segunda edición del Concurso de Letras de Saetas que la buena gente pone en marcha como salvaguarda de la literatura saetera y que algún día podría editarse como libro, ante el poco repertorio que existe de un palo único que en Jerez adopta la forma por seguidillas que lo hacen especial y diferente. Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta oración cantada en nuestro municipio, creo que todos los esfuerzos que hagamos son poco y en esto pues la buena gente lleva empeñado desde que sus socios fundadores fundaron esta entidad en el año 1978, con dos citas a la exaltación que cumple 33 años y el concurso que va a cumplir 43. El complemento de las peñas es fundamental para apoyar la actividad cultural de esta ciudad, para apoyar lo que se viene haciendo desde el ayuntamiento, desde la delegación, que también estamos con temas de exaltación de la saeta y sobre todo yo también quiero felicitar, a mí me ha gustado la palabra que ha dicho Pedro, de templo, templo de la cultura. El tercero de los encuentros saeteros de la entidad de Basurto es la exaltación de la saeta, que cuenta con 33 años ya a sus espaldas. Con Pedro Garrido, niño de la fragua, como exaltador, esta edición cuenta con las voces de Luis Moneo, Carmen Grilo, Manuel de la fragua y la participación de la agrupación musical de la sentencia. Citas únicas que la peña jerezana ha convertido en referente del cante saetero dentro y fuera de Jerez y que en toda la historia de la entidad se suspendieron solo como consecuencia del COVID. Ahora vuelven con más fuerza que nunca. Pues la novena exaltación de la saeta, Mairena, Utrera, Jerez y Málaga rezan juntas por saeta, tendrá lugar del 13 de marzo al 1 de abril. Formarán parte, en cada una de ellas, cantaores de todas las localidades participantes. El cartel de la novena exaltación de la saeta, Mairena, Utrera, Jerez y Málaga rezan juntas por saeta. Incluye cuatro momentos, uno en cada localidad. El primero de ellos tendrá lugar en Jerez el próximo domingo 13 de marzo a las 12 y media en el Santuario Diocesano de San Lucas. En este acto, el exaltador será Juan Garrido y los saeteros, Carmen Grilo, por parte de Jerez, Manuel Cástulo, de Mairena, Chelo Soto, en representación de Málaga, y José Medina Sandoval, por parte de Utrera. Todo ello con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Jerez. También es importante ese matiz del volver a que las saetas suenen en las calles, que yo creo que este año también hay que alegrarnos de eso, que suenen en las calles y con procesiones en las calles. Y haremos un recorrido sobre todo por Jerez. La siguiente exaltación tendrá lugar en Utrera el 18 de marzo a las 9, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y participará Lidia Hernández por Jerez. La exaltación en Mairena del Alcor tendrá lugar el sábado 26 de marzo a las 8 y media en la Ermita de San Sebastián con, entre otros, la jerezana Ana de los Reyes. Este ciclo se cerrará en Málaga el viernes día 1 de abril a las 8 y cuarto en el trascoro de la Santa Iglesia Catedral con Tomás Rubichi encargado de la representación de Jerez. Quiero invitar a todos los jerezanos y, en fin, a todos los vecinos de nuestras localidades más cercanas y también, desde luego, a toda la provincia, que nos siguen nuestra Semana Santa y las actividades que hacemos aquí en Jerez, que son muchísimas, las que este año también hemos programado. En este mismo acto se ha presentado también el Disco Flamenco de Universidad Vol. 65, La Saeta Jerezana, por Siguirillas. Sepan también que la Cátedra de Flamencología entrega esta noche el título de saetera mayor de la Semana Santa a Ana María la Jerezana en un acto enmarcado dentro de la actividad Mujer y Saeta en Femenino que ha organizado el Ayuntamiento en colaboración con la Cátedra. Ana María la Jerezana nació en Jerez en 1930 y a los 9 años de edad ya cantaba saetas. Lo hacía como muchos niños y niñas de la época, como manera de conseguir algún dinero para su familia en una España donde la hambruna y la necesidad eran el día a día de muchos ellos. Hija del batato, Ana María, después de conseguir el beneplácito de su padre, comenzó su carrera en aquellas ventas y cafés cantantes de primeros del siglo pasado para posteriormente emprender una trayectoria profesional que le ha hecho recorrer medio mundo. El gobierno local ha iniciado la segunda fase del plan de reasfaltado en las calles contadoras Santiago de Chile y Brasilia. El plan local de reasfaltado cuenta con un presupuesto de 400.000 euros. El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha supervisado el inicio de la segunda fase del plan de reasfaltado impulsado por el gobierno local con una inversión en los distintos barrios y avenidas de la ciudad de 400.000 euros. El comienzo de tales tareas se ha producido en San Joaquín y en la prolongación hasta el entorno del Altillo School con motivo del reasfaltado de las calles conocedoras Santiago de Chile y Brasilia que se suma así al realizado a comienzos de enero en la calle Caracas y también Managua, concretamente en tal zona del Distrito Norte. Una inversión importante, casi 400.000 euros para mejorar la seguridad vial, para mejorar la estética, mejorar la calzada de aquellos entornos degradados y que venían demandándolos los vecinos. Una apuesta importante del gobierno de Mamen por las inversiones, por seguir mejorando las infraestructuras viales de la ciudad. Díaz ha recordado, por último, que Jerez evoluciona y sigue transformándose a través de la inversión pública. La alcaldesa celebraba este jueves una convivencia con asociaciones de mujeres de la zona rural y urbana con motivo del 8M. En el transcurso del encuentro, Mamen Sánchez aseguró que Ayuntamiento va a organizar actividades, también talleres y jornadas de convivencia para que las mujeres vuelvan a salir tras la pandemia. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha invitado a las mujeres del Movimiento Asociativo de Jerez Rural y Urbano a recuperar las actividades, ha dicho, la participación, la convivencia y el empoderamiento en el encuentro que ha tenido lugar en el Rancho Cortesano, donde se ha celebrado una mesa de experiencias con las mujeres protagonistas del vídeo Mujeres Rurales e Identidades Diversas. Sánchez ha estado acompañada de la teniente de alcaldesa Laura Álvarez, de la delegada de Igualdad Ana Erika Ramos y del delegado de Medio Rural Jesús Alba. El Gobierno Municipal quiere recuperar las actividades, convivencias y el acompañamiento para favorecer, ha dicho, la salud psíquica y mental de las mujeres. Nosotros en este mes de la mujer nos hemos propuesto decirle a ellas que hay que volver a salir, que el ayuntamiento va hasta aquí, que la delegación de igualdad va hasta aquí para hacer actividades como la del día de hoy, un día precioso, donde van a tener sus talleres, sus convivencias, una apuesta que queremos hacer también como Mujeres y Deportes y sobre todo, bueno, pues que todas se animen. A esta jornada de convivencia han asistido de la zona rural la Asociación de Mujeres Maíz Dulce de Lomopardo, la Hija del Sol de Majarromaque, la Asociación Manos Artesanas de la Barca, la Orquídea de Estella, la Asociación Mujer y Familia de la Barca, la Asociación de Mujeres Las Rosas de Guadalcacín, la Asociación Artesanía de las Pachecas y la Asociación Elisa Espejo de El Portal. De la zona urbana han asistido la Asociación de Mujeres Antonio Jaén, DIP Mujer, Flores del Pelirón, Mujer y Salud, Nuevos Aires, Olivar de Rivero, Racimo, La Marquesa y Manos Abiertas Hacia el Futuro. También este jueves, pero en la Barca de la Florida, se celebraba un foro de agricultoras en el que han participado más de un centenar de mujeres de cuatro asociaciones de la Federación Sol Rural. Un encuentro de experiencias y pensamientos incluido en el proyecto Mujeres Rurales Enredadas, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer. El Centro Cultural de la Barca ha sido este jueves escenario del foro Experiencias y Pensamientos de las Mujeres Agricultoras. Esta actuación se encuadra en el marco del proyecto financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer, Mujeres Rurales Enredadas, de las Asociaciones de Mujer y Familia, Futuro Rural, Zafiro y Manos Artesanas. Todas ellas de la Federación de Mujeres Sol Rural que preside Francisco Cago. Tenemos que pasar a la digitalización, porque no podemos seguir llevando las asociaciones como las llevábamos. Y hay muchísima juventud, asociaciones de mujeres muy jóvenes y tenemos que conectar todas. Crear mujeres lideresas en el campo, a través de la formación. Van a hacer un YouTube, van a hacer unas páginas web en las que todas las mujeres puedan recibir información acerca de todas sus necesidades. La Delegada Territorial de Agricultura, Ana Bertón, ha participado también en esta iniciativa que hace referencia a las mujeres rurales en transición a la agroecología y el ecofeminismo. Bertón ha subrayado la convocatoria por parte de la Junta de las Ayudas para Entidades de Mujeres del Campo y Subvenciones para Jóvenes del Sector y de Igualdad. Por primera vez, la convocatoria de jóvenes agricultores y agricultoras tiene una partida especial para mujeres de cerca de 16 millones de euros. Entonces, el apoyo continuo de este Gobierno de la Junta de Andalucía con las mujeres del entorno rural es evidente. Por su parte, el delegado municipal de Medio Rural, Jesús Alba, ha recordado durante su intervención cómo este año el 8M en Jerez ha estado dedicado a la mujer rural. En este sentido, ha destacado su figura y espíritu emprendedor dentro del territorio. Yo creo que es importante significar esa apuesta y ese apoyo desde el Ayuntamiento de Jerez a las mujeres y sobre todo a las mujeres rurales que siempre han estado empujando y trabajando por ese asocianismo y por los derechos y por las libertades de las mujeres en general. En Andalucía, el 98% de los municipios son rurales y en ellos se concentra el 60% de la población con una distribución muy similar entre mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de que la actividad agraria y agroalimentaria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces, aún existe una importante brecha de género en la población ocupada en estas labores. Seguimos con la vista puesta en Ucrania. La Plaza del Arenal ha vuelto a ser el lugar elegido este jueves para que la comunidad ucraniana en Jerez, así como todos aquellos ciudadanos que así lo han querido, se hayan reunido por segunda semana consecutiva para pedir el fin de la guerra. Se trata de una iniciativa sin siglas ni organización a favor de la paz en este país. En el transcurso del encuentro se han repartido unos pequeños panfletos que explican cómo encauzar con seguridad la colaboración y solidaridad de todas aquellas personas que quieran ayudar. De esta manera, a través de la web jerez.es, en el enlace Jerez con Ucrania, se puede descargar toda la información. El acto ha concluido con la lectura de poemas de Gloria Fuerte sobre la Paz. La P de Pueblo, la A de Amar y la Z de Zafiro o de Zajal. De Zafiro por un mundo azul, de Zajal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras y habrá paz en la tierra. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado dejar de contabilizar cada positivo COVID. Habrá dos informes semanales donde solo se van a notificar los casos más graves haciendo un seguimiento tipo similar al de la gripe. Mientras tanto, este viernes, la tasa de incidencia en Jerez vuelve a bajar, lo hace 10 puntos y se sitúa en los 244 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han confirmado un total de 61 nuevos positivos con un total de 33.354 contagiados en Jerez desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el número de fallecimientos se mantiene igual que ayer con 401 víctimas. En el conjunto de la provincia sí se ha notificado una muerte por lo que se eleva a 1.780 las víctimas mortales por COVID. Respecto a la incidencia, sube un día más y alcanza los 283 casos frente a los 273 de ayer. Según el último informe de la Consejería de Salud, se han notificado en todo el conjunto de Cádiz 495 positivos. Más asuntos. Mamen Sánchez ha asegurado hoy que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, no da la cara ni con la Fórmula 1 ni con el circuito en referencia al ofrecimiento que el Gobierno Municipal ha hecho a la Junta de Andalucía para traer a Jerez la prueba de Fórmula 1 que Marín decía tener apalabrada si fallaba algún circuito. Añade que quien mantiene el circuito a día de hoy es el Ayuntamiento y que aún no ha recibido respuesta por parte de la Junta. El Ayuntamiento de Jerez no tiene más que insulto por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía y ninguna cosa concreta. Si él dice que eso fue lo que pasó, pues lo que tiene que hacer es cerrarlo ya y nosotros prepararnos para ello. Pero no solo eso, yo creo que hay una... es decir, no da la cara. En una semana marcada por el 8M, Ciudadanos reivindica sus políticas liberales desde la Junta como garantía de empleo, igualdad y gestión de recursos públicos. Precisamente el coordinador provincial de la formación naranja, Carlos Pérez, se ha referido hoy en Jerez a cinco propuestas que van en esta línea. La primera de ellas se trata del Plan Estratégico de la Igualdad 2022-2028 y una mayor dotación presupuestaria al Instituto Andaluz de la Mujer con un 3% más que en 2018. Del mismo modo, Pérez ha destacado la primera convocatoria para entidades de mujeres del entorno rural, así como la modificación del proyecto de ley para personas con discapacidad que obliga a las estaciones de servicio a que garanticen con personal el acceso a los carburantes. Por último, el coordinador de Ciudadanos recuerda al PSOE que el servicio de dependencia de Andalucía ha sido uno de los mejores valorados de toda España. Por todo esto, una vez más, el Partido Socialista en la provincia de Cádiz se da de bruces con la realidad, se da de bruces con el buen trabajo y la gestión impecable de Ciudadanos en la Junta de Andalucía y por eso le pedimos al Partido Socialista y a su socio de pinza de Vox que guarden las pancartas y que saquen las propuestas. Vamos con los deportes. Ganar se vuelve a convertir este fin de semana en el principal objetivo de nuestros equipos de fútbol masculino y femenino, sobre todo al entrar ya las distintas competiciones en su recta final. El Jerez Deportivo Fútbol Club recibe en casa el domingo a las 6 al conjunto malagueño del Vélez en la vigésimo quinta jornada en la segunda FEF. Aunque esta semana los de Herrera no caerán al defenso, no puntuar les llevaría de nuevo al puesto de play-out y acercarse más a los últimos de la tabla cuando solo restan 10 partidos. En la tercera FEF el Jerez Club Deportivo visita el domingo a las 12 al Rota en la vigésimo octava jornada pensando en sumar su quinto partido sin perder. A falta de siete encuentros es muy importante vencer para intentar ampliar su ventaja de cinco puntos con el Gerena, sexto clasificado. En la división de honor andaluza el Guadalcacín visita el domingo a las 12 al Ayamonte, segundo clasificado, y en la misma hora el Jerez Industrial recibe en casa al Atlético Espeleño, tercero del grupo 1. Un triunfo guadalqueño en la vigésimo quinta jornada podría meterle entre los ocho primeros mientras que la victoria industrialista que acercaría los puestos de permanencia. En la segunda andaluza femenina el Guadalcacín se mide el domingo a las 7 al Ciudad de Cádiz en la vigésima jornada, mientras que el Jerez Féminas se enfrentará a las dos y cuarto domicilio a la Bazán. En fútbol sala el Jerez Toyota Animauto recibe a Melistar el sábado a las seis y media en la segunda B masculina. En segunda andaluza Cádiz el Carnicas Lugo Jerez Club Deportivo recibirá también en casa el domingo a las 12 a los amigos mientras que el Jerez Futsal descansa esta semana. En baloncesto el Jerez Club Deportivo visita el sábado a las ocho al City of Badajoz Academy en la antepenúltima jornada en Liga EVA. El DKV Jerez masculino en primera nacional por su parte se enfrentará a domicilio el sábado a las cinco a Valverde 89. En la primera andaluza masculina de Waterpolo el DKV Club Natación Jerez se medirá el domingo a las once en casa a la Alhambra en primera andaluza mientras que el Waterpolo Jerez visitará a Málaga a las cinco y media. En categoría femenina el DKV disputa el sábado a las cinco y media en Sevilla la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso en Liga Andaluza. Para pasar a la final tendrá que ganar por más de seis goles de diferencia. Por último el equipo de la tasquita de Aladro Balomano Jerez despedirá a la fase regular en primera andaluza visitando el domingo a las once al líder invicto Benalmádena. Pues el delegado de deportes Jesús Alba ha asistido en el Estadio Chapín al inicio de la vigésimo tercera reunión de atletismo escolar que se recupera tras suspenderse a raíz de la pandemia en 2020 y celebrarse con un número reducido de participantes el año pasado. En ella toman parte 3.000 niños y niñas de 39 centros educativos de primaria y secundaria. La competición se disputa en cinco jornadas clasificatorias los días 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo siendo la final el 1 de abril. En esta última fecha también habrá presencia de alumnado con discapacidad. Iniciamos este día pues esta reunión de atletismo escolar que va a congregar a más de 600 niños en cada jornada un total de más de 3.000 niños y niñas de los diferentes centros escolares de Jerez y que está dentro de esta apuesta deportiva que tiene el gobierno municipal de apostar por el deporte base y de apostar por el deporte escolar. Ingrid Bergman, Audrey Helburg o Ada Garner son algunas de las protagonistas de 30 mujeres de cine para una tarde de invierno. Así se llama el libro que el escritor Carlos Martín Peñazco ha presentado este jueves en la sede de la Fundación Caballero Bonal. El abogado y también escritor Juan Pedro Cosano ha sido el encargado de introducirlo en un acto que contó con la asistencia del teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural Francisco Camas. Amante del cine clásico y admirador confeso de las grandes estrellas femeninas de la interpretación esta obra pretende ser una ventana al recuerdo a través de 30 historias en un relato o viceversa. 30 mujeres de cine para una tarde de invierno como esta publicado por QB y es el segundo libro de Martín Peñasco tras vidas improbables. Me pareció interesante la introducción derramar algunos adjetivos y asociarlos a algunas de estas increíbles actrices y eso fue lo que hice. Si recuerdo en la introducción las llamé sugerentes las llamé qué maravilla las llamé misteriosas. Las lluvias han regresado este viernes unas precipitaciones necesarias para el campo para los pantanos de la provincia cuyas reservas se encuentran a día de hoy al 28,6% de su capacidad. El de Guadalcacín almacena un 28% de agua frente al 47% que tenía hace justo un año. Este viernes se han regresado las lluvias aún insuficientes para paliar la sequía que afecta tanto al campo como a los pantanos actualmente. Las reservas en nuestra provincia no llegan al 29% frente al 47% de hace un año. En cuanto al embalse de Guadalcacín uno de los más grandes de Andalucía se encuentra al 34,3% de su capacidad con 276 hectómetros cúbicos de agua. El de Arcos con 13 hectómetros se sitúa al 92,8% mientras que preocupa y mucho la situación del de Bornos. Allí el agua embalsada no llega al 15% cuando en 2021 por esta fecha será del 37%. Por su parte el pantano de los Hurones se ha visto reducir a más de la mitad sus reservas en apenas un año. En este sentido han pasado de 124 hectómetros cúbicos a los 56 actuales. En el caso del de Zara el gastor la imagen no es mejor ya que almacena 62 hectómetros de los 223 que tiene de capacidad. Está a un 28%, es decir 20 puntos menos en términos interanuales. Jornada de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este y que pueden ser localmente fuertes quedando por la noche los cielos poco nubosos nieblas en las sierras temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto máximas en descenso salvo sin cambios en la zona del estrecho vientos de componente oeste arreciando por la tarde con intervalos de fuertes en el área del estrecho las temperaturas en Jerez rondarán los 17 grados de máxima 8 de mínima para este sábado cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas brumas y bancos de nieblas matinales en las sierras temperaturas mínimas en descenso máximas con pocos cambios vientos de componente oeste en general flojos unas temperaturas que este sábado van a rondar los 19 grados de máxima 4 de mínima en Jerez de la frontera Con la información del tiempo nos despedimos gracias un día más por elegir nos pasen un feliz fin de semana hasta el lunes nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo